Como si subiéramos en el patrón, como si subiéramos en la cuna, Nueva York, se llama el perdedor y canta Enrique Iglesias, vamonos Que mas quieres de mi, si he pasado esta prueba de tu amor, ponle luces románticas, y no tengo valor, escapar para siempre Demasiado pedir, que sigamos en esta hipocresía, cuánto tiempo mas podré vivir, en la misma mentir, no vayas presumiendo, me has robado el corazón, no me queda nada Se llama el perdedor Si, quiero ser el perdedor Bandidos de la Magocha Que te lo ha dado todo Cata, canso, chole Familia Pluma Álvarez No me queda nada Sentimiento Marigua, negra, pequeña, gacha, chaguales y norelas, hay una magdalena Ya no puedo seguir, resistiendo esa extraña sensación Loquitos N.S.K. N.S.K. Chicos, locos, niñas de verdes Inviernos Patos, cárcelesitos del ocho Por Rodrigo Sigaibos Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía ¿Cómo dices? Todo pierde sentido, y es mejor el vacío Asa Sainte Chabelle Y la triple I Vague Que quiero dejarte partida Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Dios me ha robado el corazón Me queda nada Diabolo y Sergio Marcos y Coni Si El Chipote, si su amor yo se leí Quiero ser el pez Barra, Chaguito, Manito, Bagis Que se lo ha dado todo Tres, cinco, seis, tres Si no le queda nada más Apenas No, 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 no No vayas presumiéndolo Diego Jr. Y en la celebración No, 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 no Del Chipote, si Que, que ¿Prefiero ser un perdedor? ¿Qué se llama el perdedor? Que te lo ha dado todo Orejas, suave, suave No le queda nada más De Mallorca, Toros, José No me queda nada más De Villan, Clascaras De Villan, Clascaras De Villan, Clascaras De Villan, Clascaras Échale pa' atrás, échale pa' atrás Oh, no vayas presumiéndolo Ya me has robado el corazón Y no me queda nada Quiero ser el perdedor Se llama el perdedor Malditos ceros Sino inseparables Trincensos de la noche Primo Cerebi Malditos mails Sahuanes y norelas Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Se llama el perdedor Se llama el perdedor Se llama el perdedor Adriana Fijero Queito No me queda nada más Beto Eli Las hojas es el sabor Vayan presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Que te lo ha dado todo Y no te queda nada más Se lo pone el lobo No me queda nada más Todos los cielos se congan sin No VIX Pedro Pérez La culpa La culpa La culpa ¿Qué más quieres de mí Si he paseado esa prueba De tu amor? VIX Pedro Pérez